La estrategia diseñada es la correcta, le pedimos a todos que la respeten y que tengan paciencia porque sabemos de la necesidad, la entendemos de la necesidad y vamos a dar una respuesta en el tiempo que se pueda dar esa respuesta. Ministro, el uso de tapabocas aún no es reglamentario o obligatorio aquí en la provincia de Chubut, ¿se está reviendo esta determinación? Nosotros en la provincia seguimos en la misma etapa epidemiológica de contención, no hay circulación viral y al no haber circulación viral no tiene por qué tener la indicación de ser obligatoria. Si es una sugerencia más el uso del tapabocas, volvemos a aclarar que son tapabocas y no barbijos, los barbijos tanto quirúrgicos como N95 están reservados exclusivamente para el personal de salud, para las personas enfermas y la utilización del tapabocas es una recomendación más, no deja excluida a ninguna de las recomendaciones que damos habitualmente como son el lavado de manos, el estornudar y toser en el pie del codo, el limpiar la superficie, el ventilar la superficie y todas las medidas de clínica y protección que llevamos adelante, lo mismo que la cuarentena. La cuarentena sigue en las mismas condiciones, la falsa sensación de protección que da el tapabocas nos ha llevado a ver que muchas personas han creído que usando este sistema pueden realizar otras actividades que no están permitidas llevar adelante. Y eso es un error porque el tapabocas lo único que hace es proteger de no contagiar a otro, pero no nos protege a nosotros de enfermarnos. Así que las mismas medidas que se vienen implementando se tienen que seguir respetando y el tapabocas es una medida más, nada más que eso.